Bien, buenos días a todos. Como director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, es para mí un placer participar en la apertura de esta segunda jornada del Foro de la Gobernanza de Internet en España. Y además, todavía es más placer el hecho de contar con la presencia del señor Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, don Víctor Calvo Sotelo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en la casa. Y, por supuesto, con la presencia del profesor Jorge Pérez Martínez, que es el presidente del Foro de la Gobernanza de Internet en España. Muchas gracias, Jorge, por haber organizado la jornada y por toda la labor que hay detrás y del equipo que tienes detrás para la organización de esta cuestión. Yo quisiera, por supuesto, dar la bienvenida, además del Secretario de Estado, a todos ustedes a la jornada de hoy. Es siempre un placer tenerles aquí. Esta es una escuela de acogida, es un lugar público y, por lo tanto, es un lugar, además así lo queremos en la escuela, con vocación de servir de anfitrión para debates de temas comunes que tengan que ver con las telecomunicaciones y con la Sociedad de la Información. Por tanto, con todos los actores relacionados en el sector y, por supuesto, como transversales somos a todos los sectores. La pluridisciplinaridad de los participantes en el foro y de los asistentes hoy aquí, pues es buena muestra, precisamente, de ese espíritu de escuela abierta, de lugar público donde hacer debates de cosas que a todos nos interesan. El foro de la Gobernanza de Internet, aparte de esta apertura, ¿por qué creo, personalmente, que es importante que además se celebre aquí? Y, pues, esta escuela es el foco, el centro neurálgico de muchísimas de las cosas que están ocurriendo ahora mismo en Europa, en el plano internacional también y, por supuesto, como podía ser de otra manera en España. Así, por ejemplo, pues desde esta escuela hemos coordinado 23 centros europeos de investigación para la generación del documento, ha sido el work program de la llamada PPP, la Public Private Partnership, por cierto, tiene una reunión en Alborg, y, bueno, pues ahí hemos destacado gente para que participe, dentro del programa marco de la Comisión Europea para la definición de la Internet del futuro. También coordinamos, aquí desde la escuela, y dirigimos una acción horizontal, la llamada Infinity, del mismo programa marco de la Comisión Europea, para hacer la propuesta de European sites, laboratorios, Smart Cities, etc., donde se harán las pruebas de nuevos servicios de Internet del futuro que se definan en la segunda fase de esos mismos proyectos de la PPP del programa marco de la Comisión Europea. También participamos en una acción, coordinada en este caso por Telefónica, del mismo programa marco de la Comisión Europea, la acción FIWARE, que definirá la arquitectura del núcleo funcional del Internet del futuro a nivel europeo. También participamos en otros proyectos, en este caso uno coordinado por Indra, que es Ciudad 2020, este financiado por la Administración Española, para hablar de ciudades sostenibles, accesibles, donde las telecomunicaciones se ponen al servicio de otras infraestructuras, como son transportes, energía, etc., y por supuesto al servicio de las personas, siempre para conseguir ese objetivo de sostenibilidad y accesibilidad. Y por supuesto, desde la escuela también tenemos la vicepresidencia de la plataforma es.internet, que trasladaría, entre otras cosas, está para trasladar experiencias europeas al tejido industrial español y proponer, entre otras cosas, proyectos como lugares test de los que no puedan entrar ahora mismo en los programas europeos de este asunto de la PPP que comentaba hace un momento. Bien, yo por ser breve quería terminar aquí, pero no resisto la tentación de invitarles a todos ustedes, también a lo largo del día de hoy, universidad es siempre algo más que cuestiones tecnológicas o incluso que las cuestiones de debate sobre cuestiones tecnológicas relacionadas con la sociedad y las personas, que en definitiva eso es lo que está más cerca de lo que se trata hoy aquí. Es algo más, actividades culturales, es humanidades, y eso en una escuela de ingenieros yo creo que también hay que decirlo. Y esta tarde, por ejemplo, pues tenemos un concierto dentro de ese ciclo de actividades culturales que organiza que organiza la escuela, al que están todos invitados esta tarde, a partir de las siete y media de la tarde, que supongo que ya han terminado los actos de la jornada. Es un concierto de obras de Chopin para saxo y piano, como siempre con destacados intérpretes. Y desde luego yo invito a todos ustedes, si quieren terminar la jornada, en este plano cultural. Bien, reitero el agradecimiento a todos ustedes por la asistencia, reitero el agradecimiento al profesor Jorge Pérez y a su equipo por el trabajo a lo largo del año que lleva a la organización al final de este foro, pero que este foro no puede tener lugar sin ese trabajo durante todo el año. Y reitero el agradecimiento al señor secretario de Estado por acompañarnos aquí en su agenda apretada, apretadísima, que me consta. Y está invitado, por supuesto, ya se lo he tenido oportunidad de decir, en esta escuela a participar en cuantos actos quiera, las puertas siempre abiertas a todos ustedes, por supuesto, y al secretario de Estado en particular. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo primero, como no, daros la bienvenida a todos a esta segunda jornada anual del foro de gobernanza de interés en España, unito más en un camino largo que iniciamos, yo no sé cuántos años ya hace, 2006 o una cosa así, iniciamos, digamos, sobre estos temas. En primer lugar, yo quiero dedicar un tiempo a los agradecimientos, empezando, lógicamente, por nuestro secretario de Estado, y su presencia aquí, lógicamente, realza de forma muy significativa, digamos, este foro. Es un apoyo, sin duda, muy importante. En segundo lugar, querría agradecerlo, como no, a los patrocinadores, en los tiempos que corren, que todos estamos con apreturas económicas, etcétera. Evidentemente, es muy desear que, porque sin ellos simplemente no sería posible que permanezca este foro, ¿no? En particular, lógicamente, a la Fundación Telefónica, que fue quien apoyó los inicios de esta actividad, Fundación Vodafone, Google y Orange, que son nuestros patrocinadores, digamos, principales, junto, como no, con la Escuela de Telecomunicación y la Universidad Politécnica. También quiero agradecer a Red.es y al Club de la Innovación, por las labores, por haber permitido, en definitiva, que, en fin, también, a través de la cátedra de Red.es que tiene esta escuela, pues hayan hecho las actividades de coordinación. Por supuesto, colaboradores, asociaciones, medios de difusión, etcétera, que habéis participado. Y muy particularmente, y tengo que darlo en este tipo de foros, por su propia especificidad, ¿no? Porque hay un trabajo enorme antes de que lleguemos al día de hoy, ¿no? A todos los coordinadores que hay de mesa, relatores, que al final, pues conseguirán que el resultado de esta jornada acabe en unos mensajes que luego trasladaremos, digamos, al resto de foros internacionales y ahí, en fin, a las autoridades o a todo el que está interesado en estos temas, ¿no? Muy en particular, y aunque de esto en la sesión final hablaremos y haré muchos más agradecimientos, querría hablar de agradecer a la Fundación, bueno, a todos aquellos que han participado en resolver los problemas de accesibilidad. Nos hemos encontrado, empiezo, lo voy a centrar en dos instituciones, la Fundación Vodafone por su empeño absoluto, por persecución, digamos, de que resolviésemos esto, y a la Fundación CENTAC, que al final ha sido la que, de alguna forma, nos ha ayudado, ¿no? Digamos, lo centro en estas dos instituciones, pero la verdad es que para nosotros, y personalmente para mí, ha sido un aprendizaje absoluto de cuánto nos queda, nos queda prácticamente incluso por entender la problemática, ¿no? Entonces, también pido disculpas si fallamos en algo, pero hemos hecho todo lo posible y espero que, digamos, que todo vaya adelante, ¿no? Y me voy a permitir también agradecer al mundo del, digamos, todos los que han resuelto toda la problemática audiovisual, porque como luego comentaré, bueno, hemos conseguido un grado de, vamos a decir, de retransmisión, de participación, etcétera, hacia el exterior, nos siguen muchas personas desde fuera, ¿no? Y ya especialmente, ya en términos muy personales, a Miguel Vaz, de la coordinación, y por supuesto, y de forma, digamos, muy especial y muy cariñosa, a yo, la persona que os garantizo, muchos de los que habéis participado, lo sabéis, ha sido el corazón de esta organización, que es la profesora Ana Olmos, que ha tenido que suplir, entre otras cosas, digamos, mi falta de disponibilidad por otro tipo de historia. En general, en definitiva, os agradezco a todos los que habéis participado, habéis hecho posible que esto salga adelante, ¿no? Unas breves, para los que seáis un poco más nuevos, palabras para ver por qué estamos aquí, ¿no? Es muy sencillo. Estamos y hablamos de gobernanza de Internet simplemente porque Internet es una red de redes, es una red global, muy fraccionada, de soberanía compartida, y se venía compartida tanto entre instituciones privadas como públicas, con una presión fuertísima por parte de los usuarios, digamos, con un deseo, digamos, de influir sobre ella, y al final hace que su gobierno sea un gobierno, su gobernanza, sea un gobierno muy, muy diferente de lo que estamos acostumbrados a hacer en otro tipo de sectores, como, por ejemplo, telecomunicaciones, ¿no? Y eso, ya desde el año 2003, ya a partir del 2006, de forma muy relevante, pues justificó que a nivel... Empezó, lógicamente, por un mandato de la ONU, en la Cumbre de Social e Información, a nivel internacional, después se expandió con foros de gobernanza a nivel regional, en el caso de Europa, Eurodic, y después se expandió a nivel nacional, y hay foros de gobernanza en la mayor parte, o en una buena parte, de los países, y todos con la misma misión, y es ser un lugar de encuentro, donde con distintos procedimientos, como siempre con metodologías de trabajo muchas veces novedosa, digamos, se reúnan personas procedentes del mundo de los usuarios, del mundo de los agentes privados, económicos del mundo, del gobierno del mundo, de todo este mundo a debatir los grandes temas, ¿no? Con un objetivo común, que es muy claro, y es fomentar la sostenibilidad, solidez, seguridad, estabilidad, desarrollo, innovación de Internet, que sin duda, todos los que estamos aquí no tenemos ninguna duda, es el hecho, el fenómeno sociotécnico más relevante, digamos, de los últimos años, y probablemente del futuro, ¿no? Y, bueno, pues en definitiva, por esta forma de organización, por esta forma, digamos, es un valor, un valor a defender, ¿no? El foro de España, el foro de gobernanza español, fue de los pioneros, de hecho, en Europa yo creo que fuimos el segundo en lanzarlo, ¿no? Gracias, precisamente, al soporte de la Fundación Telefónica en sus orígenes, que además ha tenido a bien, digamos, a abrir a que haya otras participaciones, bueno, lo cual siempre le da, digamos, más apertura, ¿no? Y ha tenido una participación muy relevante en todos los foros internacionales, precisamente por ser pionero, ¿no? Entonces, los mensajes, digamos, de Madrid, pues van siempre a Eurodig, van siempre al foro de gobernanza internacional, van, es decir, los mensajes que salen del foro de gobernanza, en fin, con el impacto pequeño o más grande que tengan, lo que sí está claro es que se escuchan, por decirlo de una forma, en foros muy relevantes donde se debate este tema, ¿no? Si me centro en la segunda jornada, pues hemos batido, como no, récords. Yo, tenemos 240 inscritos, digamos, que, en fin, hemos superado claramente el año pasado y hemos hecho algo que para mí es maravilloso, ¿no? Hemos retransmitido y hemos permitido la participación vía Twitter y todo este tipo de técnicas en streaming accesible, toda esta sala, este acto de inauguración, etcétera, se está retransmitiendo, y hemos conseguido que el resto de las sesiones todas se retransmitan. Cosa que, además, en fin, lo digo por experiencia personal de este tipo de actos y tal, yo creo que ya no es posible, o sea, ya hemos acostumbrado a las audiencias al que está interesado en un tema y no puede acudir a un sitio, lo ve desde su casa a ratos, está grabado, lo ve dos días después, etcétera, y ya casi es una necesidad, desde luego, desde la gobernanza. Son siete mesas de trabajo, el objetivo son los mensajes, el objetivo son los mensajes, el debate es el medio, pero al final tiene que haber, por eso es tan importante, los relatores, los ponentes, etcétera, porque es la gran diferencia frente a otro tipo de foros y jornadas, lo importante es el método, lo importante es el debate, lo importante son las conclusiones, lo importante es el procedimiento, digamos, porque se llega a lo mucho o a lo poco. Entonces, bueno, por mi parte, nada, reiterar agradecimientos, empezamos ya, desear, como se dice por ahí, buen trabajo, en fin, esta traducción, es decir, que sea, que al final el resultado sea el óptimo posible, y nada, bienvenidos a la casa y a trabajar. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, quería empezar dando las gracias a Guillermo Cisneros, director de la escuela, por acogernos hoy aquí, y a Jorge Pérez, que es el coordinador del foro, por la invitación, y permitirme dirigir unas breves palabras a todos ustedes, también agradecerles a todos su presencia, y agradecer, ya lo ha dicho Jorge, yo creo que hay que repetir a los patrocinadores, a la Fundación Telefónica, a la Fundación Vodafone, a Google, a Orange, a la propia escuela, a todos también los que participan en los debates, en los colaboradores y coordinadores y ponentes, porque de verdad creo que este es un foro muy necesario, y por lo tanto, el apoyo que estas instituciones y las personas que colaboran, que lo hacen posible, es muy de agradecer. Yo creo que este foro es un punto de encuentro de debates importantes, después del éxito de la primera jornada de gobernanza de Internet en España, creo que se va a consolidar como un foro relevante para hablar de los temas de actualidad en el mundo de Internet. Desde el punto de vista de la administración, yo creo que los principios que se establecieron en la agenda de Túnez para la sociedad de la información, que era la transparencia, el multilateralismo, la democracia y la participación, es lo que debemos vigilar desde las administraciones que siga presidiendo el mundo de Internet. Fue también en la presidencia española de la Unión Europea, creo que es cuando se acordó la continuidad del foro de gobernanza de Internet, después de los cinco primeros años que había tenido existencia, y se hacía énfasis desde la Unión Europea en su carácter de espacio abierto, de diálogo múltiple participativo. En esos principios, por supuesto, pues la actual administración concurre. Y en el seno de la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones ha habido en los últimos meses, antes un debate que ahora quizás tiene menos virulencia que antes, pero había una cierta preocupación también de que había un movimiento de países que pensaban que tenía que haber un control más rígido por parte de las Naciones Unidas, es decir, y de la Unión Internacional de Telecomunicaciones como órgano dependiente de Naciones Unidas, que tenía una componente peligrosa de control de Internet. Y es verdad que Internet como una parte sustancial de nuestras vidas, y cada vez más en el futuro, no puede ser ajena a los ordenamientos jurídicos, a los orden internacional, pero yo creo que había una preocupación quizás también por la naturaleza de los proponentes de la idea dentro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que no eran precisamente los países más partidarios, en fin, de la libertad y del flujo de información entre todos los ciudadanos. Por eso estas cuestiones de gobernanza de Internet tienen una importancia capital. Y creemos que foros como este ayudan a recordarlo y a tratar los temas importantes. Los temas que están en la agenda de esta segunda edición son todos ellos eficiente relevantes, Internet abierta y sostenible, la privacidad, seguridad y protección de datos, la accesibilidad a Internet, los recursos críticos, el gobierno abierto, participación ciudadana, ciberdemocracia, niños y jóvenes en Internet y contenidos digitales. Son todos temas, aprovechando que estamos en un medio académico y mejoraba la provocación, me parece que era de Richard Feynman, el Nobel de Física, que decía cuando explicaba la diferencia entre un curso de introducción a la física y un curso de física avanzada. Decía en el curso de introducción a la física los alumnos no saben de lo que se habla y en el curso de física avanzada, el que no sabe de lo que habla es el profesor. Porque efectivamente cuando está uno en la parte avanzada, está uno luchando con los límites, las fronteras del conocimiento. Yo creo que este es un curso de Internet avanzado. Yo creo que aquí... y que por eso es tan importante, por eso es tan interesante, porque yo creo que hay que encarar siempre estos debates con la humildad de que aquí nadie tiene la solución y que son debates abiertos, debates complejos. Y debates globales, es decir, que incluso si alguien tuviera la solución, si no convence a un número importante de países, no sirve nada, porque esto es una cuestión perfectamente global. Y yo, pues en ese sentido, creo que este foro de Internet avanzado es muy apropiado. Hay temas importantes, hay que efectivamente en los que opiniones distintas van luchando por hacerse con la opinión y con los hechos, pero este es un mundo vivo, es un mundo abierto y es un mundo con tensiones internas en las que la lista de problemas y lista de temas que se van a tratar aquí, pues es un buen resumen. Yo querría terminar haciendo referencia nada más que a dos cuestiones por la parte que nos toca de la administración, aparte de felicitar a todos por asistir y abrir camino en estos debates. Uno de los puntos es el gobierno abierto, la participación ciudadana y la ciberdemocracia. El gobierno ha puesto en marcha una ley de transparencia que tiene vocación de avanzar en el concepto de gobierno abierto y ahí hay un sentido a lo que las nuevas tecnologías le dan un sentido distinto, es decir, no basta con que la información esté accesible, digamos, para un periodista de investigación. Es que la información esté accesible de una manera sencilla, comprensible, tratable, en formatos adecuados para toda la población. Es un salto cualitativo, no es simplemente el que procede cuantitativo de unas pocas personas. Entonces, es un salto cualitativo en el sentido que puede y debe producir una, por un lado, una mayor identificación, un mayor conocimiento de los ciudadanos de la labor de las instituciones. Por otro, un mayor control. Un mayor control que el acceso a esa información de una manera entendible proporciona. Y yo creo que también una mayor identificación con las instituciones, que al final son instituciones de las que nos dotamos todos para trabajar de una manera conjunta. En este aspecto, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones trabaja coordinadamente, vamos, trabaja para el Ministerio de la Presidencia, que es el que impulsa, está la Vicepresidencia del Gobierno, que es el que impulsa esta iniciativa, aportando la parte de conocimientos técnicos que dan soporte a esa idea política. La idea política es importante, el Gobierno ha abierto, pero su implementación práctica a través de las nuevas tecnologías, para que de verdad sea accesible, para que de verdad sea tratable, todo eso nosotros desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y desde Red.es, donde tenemos conocimientos, estamos apoyando la iniciativa. Y también, y con esto quería cerrar con una invitación a todos a participar, en la Secretaría de Estado hemos puesto en marcha un equipo de trabajo para elaborar una agenda digital española. Existe una agenda digital europea, cuyos principios mantenemos, que se mantienen en Europa, y dentro de esos principios, la idea de redactar una agenda digital española es hacer una actualización y una concreción de los principios de la agenda digital europea para España, teniendo en cuenta, primero, que estamos en un mundo donde la tecnología evoluciona muy rápidamente y, por tanto, podemos definir ahora con más precisión algunos objetivos a la vista de cómo está el estado del arte en algunas cuestiones. También creo que es importante que seamos todos conscientes de que el marco público y sobre todo el marco presupuestario en el que nos vamos a mover en los próximos años va a ser un marco de austeridad y que se pide, por tanto, a toda la sociedad también que le echemos imaginación y veamos qué cosas podemos hacer teniendo en cuenta que vamos a tener menos dinero para hacerlas. Una de las ventajas del mundo, de las nuevas tecnologías y del mundo de Internet, y por qué no decirlo, una de las ventajas que tengo yo como Secretario de Estado de Telecomunicaciones frente a algunos de mis colegas, es que aquí se pueden hacer muchas cosas con ideas y sin dinero, y que este es un sector pujante y que se pueden hacer cosas así. En esa idea de hacer una actualización de la agenda digital, hay este grupo de trabajo en la Secretaría de Estado que está abierto a toda la sociedad, que tiene mecanismos distintos para que puedan participar las instituciones, las asociaciones, las empresas, y yo quiero animar a esa participación. Hay otro grupo que preside Jorge Pérez, que es un grupo de expertos, que tiene una función más acotada, más estratégica, y van a hacer un documento menos detallado, pero de las grandes líneas y iluminarnos al resto de cuáles son los retos en los que nos movemos. A ese proceso que esperamos que para el mes de junio tenga un documento en el que ya hayamos incorporado muchas de las aportaciones de la sociedad en general, ese documento en ese momento se publicará y habrá otra fase también de, por así decirlo, de información pública, de diálogo con el resto de los partidos, de presentación al Parlamento, y con eso, pues a la vuelta del verano, la idea es que podamos tener un gran acuerdo nacional sobre en qué cosas nos vamos a mover en el mundo de las telecomunicaciones y la social información durante esta legislatura. Ahí pido la colaboración de todo el mundo, y termino diciendo que foros como este son muy útiles para que todos aprendamos de las grandes cuestiones que están abiertas hoy en día en Internet. Así que espero que disfruten de las jornadas y una vez más mi agradecimiento a los organizadores por su invitación y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias.